vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11-50-50-0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Con Go Go los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Go te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes Champion League, Basket, Tenis Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Go sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Go los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Go En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internacion domiciliaria punto or En Casa Siempre junto a la familia Para vos que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás de reencontrarte con tu familia con tus amigos con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia Vos que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre esa sensación que hoy cobra mucha fuerza y te entendemos por eso estamos adheridos al plan previaje para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo Ingresá en nuestra web www.nuevaechevalier.com barra pre guión medio viaje para conocer más Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test Para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 145 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado está con voz Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Yo orgulloso Yo orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Yo deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en lo mismo Creer en lo mismo Y no rendirse Nunca más Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Hoy 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 Para deportes Ya llegó Hoy Ya llegó Ya llegó Hola El final del año Nos quedan Muy poquitos programas Pero hoy tenemos Otras dos muy buenas entrevistas Así que estamos listos Y preparados Para poder brindarles toda la información Porque hay mucha información Tenemos muchísima información Se conocieron hoy Los 17 Que van a estar En los Juegos Para Panamericanos De Santiago 20-23 Y también con un poco de polémica Unos que entran Y otros que salen Bueno, los que entran Hoy van a estar acá También en para deportes Porque el tiro con arco Va a estar una vez más En los Juegos para Panamericanos Había estado en Toronto Argentina tuvo su representante Federico Pablo Rossi En Lima No participó No hubo tiro con arco Adaptado Y ahora en Santiago vuelve Así que hoy va a estar Federico Pablo Rossi Hablando con nosotros En para deportes radio Así que mucha información Y un poco de bronca Por el lado del para voley El para voley No va a estar En los Juegos para Panamericanos De Santiago 20-23 Así que mucha desilusión De parte de toda La organización panamericana Del para voley En todo el continente También en la Argentina Que viene haciendo Un gran trabajo Bueno, lamentablemente En esta instancia No está en el programa Deportivo Santiago 20-23 Dicen que van a apelar Pero, bueno Saben que es muy difícil Que esa apelación Llegue a buen destino Pero bueno Veremos cómo sigue todo Esas serían las novedades De hoy Lo más caliente Con respecto a los Juegos Para Panamericanos De Santiago 20-23 Que se van a disfrutar En noviembre De 2020 Hay mucho ruido No sé, Joaquín Si vos estás con Creo que Puede ser de tu lado Quiero saludar A todo tipo de trabajo A Nicolás Carrizo A Damián Schiedermann Hola, Joaco ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Acá es raro Estoy solo en una habitación Encerrado Salvo que sea la computadora Pero bueno Buenas noches Acá estamos Por suerte Faltan 15 días Para que se vaya el 2020 ¿No? Así es Un año De los peores años De nuestras vidas Imagino que para todos Debemos sentir lo mismo Entre la pandemia Las muertes Fue un año Nefasto Más allá de eso Nosotros le pusimos El pecho como siempre Estuvimos cada miércoles Informando Contando Historias Hablando de deportes nuevos Y acá estamos otra vez Así es Un año difícil Para todo Para la humanidad Pero nosotros Haciendo nuestro programa Como bien decías Poniendo el pecho Y acompañando ¿Sí? El deporte adaptado Inclusive paralímpico En esto que es para deportes El único medio de comunicación De la República Argentina Dedicado a todo El deporte Para personas con discapacidad Y hago énfasis En esto de único Medio de comunicación Porque hace un ratito Y no quiero demorar Mucho más El agradecimiento A Guillermo Petrucelli Y a todo su equipo De responsabilidad social Comunicativa Porque una vez más Para deportes Ganó en la terna De medio de comunicación El año pasado Habíamos obtenido El premio Dentro de fundaciones Y hoy Para deportes Como medio de comunicación En este programa de radio Con nuestro sitio web Con las redes sociales Bueno, para deportes Se hace la distinción Como medio de comunicación Ganó su premio Así que también A Karina Bimonte Periodista De la provincia De Santa Fe La cual habitualmente Hago salidas En su programa En su programa de radio En su programa de televisión Que sale Por Facebook Y también a Karina Le mandamos un beso grande Una luchadora Y una trabajadora Incansable De los derechos De las personas Con discapacidad Así que a Karina Somos los que hacemos En nombre del programa Le mandamos un beso Muy grande Así que muy contentos De arrancar este programa Anunciándoles que Ganamos En medios de comunicación En el premio Responsabilidad Social Comunicativa Gracias a Guillermo Petruccelli Sigo con la ronda De saludos Porque ya Me van a avisar Si ya estamos conectados A nuestra primera invitada Que la va a presentar Joaquín Nico Carrizo ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi Acá estamos publicando Todo el programa Al aire En las redes sociales Como siempre Para que todos los que nos siguen Se mantengan al tanto De esta edición Estamos en Paradeportes.com La cuenta De Facebook Perdón Ahí estamos Estamos con streaming En vivo También estamos en Paradeportes Arroba Paradeportes La cuenta de Instagram Y arroba Paradeportes Ok La cuenta de Twitter En el resto también Tenemos los premios Condor Maxi Te voy a dar los nominados Porque tiene mucho lugar El deporte adaptado Dale, perfecto Ahora ya los nominados Y a ver qué va a ocurrir Déjame también Saludar a Carlos Lugano Hombre de la Fundación Paradeportes Que también Bueno, obviamente Ha participado Intensamente En la posibilidad De que Paradeportes Y la Fundación Esté presente En estos premios De RSC Así que a Carlos Hinchadarras Y fanático Está esperando Tener una noche Completa hoy Le mandamos un fuerte abrazo Y ahora iremos ya Con los premios Condor de Córdoba En unos instantes Saludamos a Damian Schneiderman Desde Bariloche Con la luz A su derecha Aquellos que están viendo El programa A través de Facebook O a través del sitio web De la radio Podrán ver a Damian A su derecha Con todavía la luz del día Allí desde Bariloche Siendo las 9.13 de la noche ¿Cómo estás Damian? Hola Maxi Compañeros ¿Cómo es lo así? Aprovechando los últimos rayitos Acá Hasta las 10 de la noche Tenemos día Así que Así que sí Hasta las 10 de la noche Podemos abrir la ventana Decir Mirá Una fotito de vacaciones En otro lado del mundo Algo inventamos Agregar a lo que dijo A lo que dijo Nico Las redes sociales También de la Fundación Para Deportes Arroba Para Deportes ONG Y todo el contenido Audiovisual De Para Deportes De los programas De las charlas Que conduciste vos Maxi En la En la exportopédica Encuentra En nuestro canal De YouTube Youtube.com Barra Para Deportes Perfecto Invitamos a toda la gente Que se vaya suscribiendo También al canal de YouTube Todos los programas de radio Están también ahí Así que tenemos Un canal de YouTube Cargadito Con este 2020 ¿Sí? Con todos los programas Aquí en Para Deportes Radio Más las charlas En la exportopédica Así que así Vamos cerrando Este año Intenso Y duro para todos Con la esperanza De que el año que viene Sea mucho Mucho mejor Bien De hora de avisar Me van a confirmar Si Romina Ya está Enganchada Me van a poder decir ahí A ver En instante Para saber si está Si está Romina Porque vamos a hablar De lo que ocurrió En La Pampa ¿Sí? De lo que ocurrió En la provincia de La Pampa A ver Contanos un poquito Juanco Ponernos En En autos De lo que ocurrió Publicación que pusimos En Para Deportes En las redes sociales Donde Con el equipo De básquet ¿Sí? De adaptado Un nuevo equipo De básquet adaptado El Chapu Nozioni Apareció Estuvo en un entrenamiento Así que contanos un poquito Si no adelantemos todo Y esperando a Romina Bueno Básicamente eso Ahora nos va a contar Romina Y aparentemente Nos va a confirmar ella Fue el Chapu Que se contactó Para ir a presenciar La práctica Los chicos estaban entrenando Y apareció Sorpresivamente Se sentó Una hija de ruedas No sé si contar todo ¿Sigo? Era un poquito Porque me parece Que se está conectando Antes de Ahora cuando nos confirmen Que Romina Ya está Enganchada A ver Mirá nos va Mirá nos va Mirá nos va Mirá nos va Las cartas Los premios Cóndor Un poquitito Sí A ver Bueno Contamos que los premios Cóndor Son el reconocimiento De la Agencia Córdoba Deportes A los atletas De la provincia Por supuesto Y en este caso Hay tres ternas Para el deporte adaptado Remarcando que siempre Las premios Cóndor Le dan lugar A los deporte adaptados Y que incluso Gustavo Fernández Ganó el Cóndor de oro El año pasado Y en 2017 Así que Es una Son unos premios Que suelen darle mucho lugar Al deporte adaptado En este caso Tres ternas La terna Conducción técnica En deporte adaptado Deporte adaptado masculino Y deporte adaptado Atleta femenino Son tres ternas Con obviamente Tres por categoría Si querés Te repaso los nombres Si no También para el deporte En las redes Dale Ahora en un ratito Ya lo vemos Hasta Romina Iglesias Enganchada La vemos allí Desde la provincia de La Pampa Cuaco Te doy el pase Para que la presentes a Romina Y charlamos con ella Bueno sí Romina Iglesias Es entrenadora de básquet También es profesora De educación física Asistente De la selección Mayor Argentina De básquet femenino De las lobas Y también es entrenadora Del seleccionado juvenil De básquet femenino Y de ruedas Ella fue la que Organizó La visita del Chapu Noción en el sábado Así que bueno Romina Buenas noches ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola Buenas noches ¿Cómo están? Todo muy bien Sí Bueno Contanos Cómo surgió eso Si fue una iniciativa tuya Si el Chapu se contactó Con vos Y te sorprendió ¿Cómo fue la onda? Nosotros habíamos hecho Una concentración Provincial En Pico Hacía dos semanas Más o menos Y después de eso El Chapu Se conectó No conmigo Sino con Fiorella Que es la profe Que trabaja En Pico Yo vivo en Santa Rosa El Chapu Como sabemos Vive en Pico En la ciudad de Pico Y él se contactó Con Fiorella Corzo Que es la otra entrenadora Que está en Pico Por Facebook Y bueno Propuso Que si había otra concentración O había otro encuentro De ese estilo Que a él le encantaría participar Y poder charlar con los chicos Y demás Así que bueno Rápidamente Nos organizamos Para poder No estaba previsto Pero rápidamente Nos organizamos Ante esta inminencia Que quería participar Para poder organizar El encuentro Y volver a ir A Pico Estamos hablando Con Romina Iglesias Entrenadora De la Asociación Civil Deportiva Pampeana Entrenadora Del equipo de básquet Un nuevo equipo de básquet Ya nos vas a contar Un poquito más Romina De esta iniciativa Equipo que iba a arrancar En la tercera división Pero obviamente Con el tema de la pandemia El equipo no pudo avanzar Y como bien contaban La presencia del Chapu Unosioni Cuando hablamos de Andrés Unosioni Estamos hablando De un deportista De elite absoluto Campeón olímpico Con la generación dorada Multicampeón en Europa Jugó en tres equipos De la NBA Así que bueno Con todos los pergaminos Habidos y por haber La iniciativa del Chapu De poder participar Como bien decía Desde el 2017 El Chapu vive Es de Santa Fe El Chapu Pero vive en general pico Desde el 2017 Así que De ahí un poco la conexión Porque si no No se entiende Qué hacía el Chapu Unosioni En general pico Bueno Él vive ahí Ahí está el equipo De básquet Y ahí se empezó A conectar Entonces Juaco Tenías otra pregunta Para Romina Antes de la introducción No Pues sí Que nos cuente Cómo fue Si los chicos No sabían Él se sentó Él se sentó Por motus propios ¿Cómo fue la actividad Con el Chapu? La verdad que Él lo que nos pidió Bueno Que bueno Nosotros no queríamos Hacer mucha difusión antes Porque podía Porque podía ir gente Que surgió Que surgió Bueno Sentarnos a charlar Por supuesto Y contarnos Su historia Toda su vida Desde que Tenía 15 años De que bueno De esto Del profesionalismo Del deporte Interactuar con los pibes Con todas las preguntas Que ellos le hacían Pero Su mayor pedido Fue ese De poder Interactuar con los chicos Y que las preguntas Sieran de los chicos Después cuando Comienzo Ah no Continúa Romina Por favor Sí Bueno Después comenzamos A entrenar Y hicimos una pequeña Entrada en calor Los chicos habían entrenado A la mañana Y volvimos a entrenar A la tarde A las 2 Cuando él vino Y bueno Le pedimos Que si nos podía Corregir Todo lo que tenía Que ver Con el lanzamiento ¿Y? ¿Qué hizo? Y de ahí en más De ahí en más Pudimos Nada Empezamos a jugar Y Lo primero que dijimos Bueno Te invitamos a jugar Y él dijo No, no Bueno Yo miro primero Ustedes jueguen Y además Como habíamos hecho Tres equipos El primer partido Le hicimos Un equipo contra otro Y el equipo Quedó afuera Justo me quedó De cuatro Le digo Bueno Ahora ya no te queda Otra Que sentarte a jugar Así que bueno Comenzó a jugar Con los chicos ¿Sabés Había sido La primera experiencia Del Chapo En una silla Jugando sentado? Sí Fue su primera experiencia Jugando sentado Él en el Real Madrid Nos contó Que iban A ver Con el equipo Del Real Madrid Cuando jugaba allá Iban a ver A los chicos Que jugaban El Real Madrid Tiene un equipo De básquet En silla Y iban a verlo Pero que nunca Se habían sentado Que habían interactuado Con los chicos Con el equipo Con todo Pero que nunca Se había sentado En una silla Así que era La primera vez Que lo hacían ¿Cómo lo hizo? Estuvimos mal Porque le dimos Muy pocas indicaciones Le dimos dos indicaciones Y lo sentamos Y salió pobre Pero bueno Salí para aquel lado Agarró la rueda Para girar la silla Iba preguntando Mientras iba jugando Lo resolvió Bastante bien Estaba un poco lento Le decían los chicos ¿Llegó a embocar? Llegó a embocar Sí, sí Llegó a embocar una Sí, sí, sí Pero bueno Fue La verdad Que un ambiente Fantástico Porque Primero les da Toda la técnica De lanzamiento Entonces hay que Ponerse de frente al lado Este empuje Que nosotros hacemos Con las piernas Ustedes lo hacen En el empuje Con la remada Les decía Por lo que estuve viendo Entonces tiene que ver Con eso Con empujar Y estar bien De frente al lado Que cuando se subió La silla Tiró de costado Con la mano Para arriba Así Me dice Se me fue toda la teoría A otro lado Dice Porque no pude manejar La silla Siempre la silla Me manejó a mí Y decía Entonces bueno Nada Todo el tiempo Fue esa interacción Con los chicos Y con el equipo Estamos hablando Con Romina Iglesias Entrenadora De la Asociación Civil Deportiva Pampiana De básquet adaptado También es Entrenadora De la sección Juvenil Argentina Y asistente De la selección Mayor Contándonos la experiencia De la presencia Del Chapo Noción Esta semana En uno de los De los entrenamientos Nico Te creo que te hace una pregunta O Juaco A ver Nico Sí Romina Te quería consultar Si te quedó alguna frase O alguna enseñanza En particular De Chapo Para los chicos Que te haya marcado O hayas hablado Incluso después Con los chicos Sí Él habló Primero Cuando charlamos Habló mucho De lo que es El deporte De alto rendimiento Y el deporte Como un trabajo Digamos Que hay una diferencia Muy grande Al deporte Lo que es Hacer un deporte Recreativo Pero bueno Dijo que El deporte Le dio muchísimas cosas Que le dio Amigos Que le dio lugares Que conoció Un montón de cosas Pero que también Bueno El deporte De alto rendimiento Tiene algunas consecuencias Sobre todo En su físico Y bueno En el momento De lanzar Siempre nos pedía La pelota número 6 O había otras Que eran un poco Más livianas Porque dice Que tiene Algunos problemas De tendinite Digamos De sobre uso De ese cuerpo Pero bueno Pero él rescató Que el deporte A él Le dio todo Y que él Fue profesional A los 15 años Y bueno Eso muchas cosas Hemos hablado Con los chicos En la vuelta Nosotros tenemos 150 kilómetros Para llegar a Santa Rosa Así que en la vuelta Se habló mucho de eso De la profesionalidad De cuántas horas Entra y no ¿Joaquín? ¿Joaquín? ¿Hola? ¿Sí, Joaco? Ibas a preguntar Sí, sí Romina Te saco un poco Del tema Chapo Nuzioni Bueno Él O no lo vas a decir Pero yo sé Que él te dijo Fui el peor jugador De la cancha No hace falta Que vos digas Lo contrario Lo dijo medio en broma Medio en serio Contanos Cómo va Cómo fue el trabajo Este año De la selección Juvenil Vos sos la entrenadora Cómo fue este año En pandemia A través del Zoom Los entrenamientos Mantener a los chicos En regla Que no aumenten de peso Mantenerlos motivados Sí La verdad que Bastante difícil En cuanto a eso Estar a la distancia Y bueno Intentamos hacerlo Entrenábamos dos veces Por semana En una Hacíamos entrenamiento físico Más lo que nosotros Le mandábamos Y ellos lo seguían haciendo Y en otra Trabajábamos por Zoom Cuestiones tácticas Y también Algunas correcciones técnicas Que lo hacíamos A través de videos Y de partidos Que íbamos viendo Así que bueno Sí Mantuvimos el grupo En contacto Y tenemos 40 jugadoras Así que De todo el país Así que bueno Lo bueno que estuvimos Mucho más en contacto Mucho más cerca Digamos Todas las semanas Dos veces por semana Nos estábamos comunicando Pero bueno Sin la posibilidad De la práctica Y con situaciones Provinciales Muy diferentes Las chicas En Buenos Aires No podían salir Acá en La Pampa Nosotros estábamos Entrenando y yendo al club Otras chicas Que podían ir al gimnasio Entonces Como escenarios Muy distintos En las distintas provincias Y bueno Nos íbamos acomodando A esos diferentes escenarios Y a esas diferentes Circunstancias Que vivían Depende de la provincia Ahí Juanqui te preguntó recién Sobre la selección joven Te quiero preguntar Sobre este equipo Asociación Civil Deportiva Pampeana Cómo surge la iniciativa De tener un equipo Con muchos jóvenes Por lo que pudimos leer Y observar Que iba a comenzar A participar De la de la liga En la tercera división De la Federación Argentina Básquet Adaptado Bueno Cómo surge la idea De comenzar a tener Un equipo de básquet Para que llegue A la primera división Tal vez dentro de unos años Pero Cómo surge todo Bueno La verdad que En esto Tengo que nombrarlo A Juan Cruz Colombiar Que es el otro profe Que trabaja conmigo Que es otro técnico Que está dentro Del grupo La verdad que acá No hay asistente y técnico Acá hay dos técnicos Y él es La para Y La parte La pata fundamental De esto también Y bueno Él fue a ver A Buenos Aires Un Un Amistoso De varones Y ahí Al paso siguiente Fui a invitar A la selección femenina A una concentración Acá en La Pampa Y Después Nosotros ya Estábamos haciendo El proyecto Con Nación Para pedir Las 14 sillas No son de básquet Sino son predeportivas Que fueron aprobadas Ahí Y el paso siguiente Fue los Juegos Evita 3x3 de Chaco De los Juegos Evita Y bueno Y a partir de ahí La progresión En esto De ir cada vez Un poquito más Pero muy muy despacio La inclusión De los De los Juegos Parepades También Porque el básquet Dentro de los parepades Fue también Una promoción De La Pampa Iniciativa de La Pampa Que apoyó mucho Así que a la provincia También en eso Y bueno Y fue Fue creciendo Y hoy Tenemos 15 jugadores En total Hay jugadores en pico Y jugadores acá La idea La idea es hacer Un solo equipo Y bueno Y este año Más allá de la pandemia Nos sirvió para entrenar Así como muy Muy rigorosamente Sin Los chicos Entendieron esto De que necesitábamos Entrenar Empezamos en el club estudiante Al cual le agradecemos Muchísimo Y este último mes Terminamos en el colegio Ciudad Santa Rosa Que también Nos abrió las puertas Siempre De que cancha Tenemos Y eso es lo importante También Para poder A Juan Cruz Se prenden todas Porque también está Con el fútbol Para ciegos Así que Desde la Fundación Para Deportes Nos tocó viajar Dos veces a La Pampa Siempre nos atendieron Bárbaros Así que también A Juan Cruz Le mandamos un fuerte abrazo Tal vez nos está viendo Y nos está Escuchando Ahí hablabas recién De Bueno Que de alguna manera Este año 2020 Al equipo Le sirvió Para entrenar Un poco más Para conocerse Para entender más El deporte Para adaptarse A las sillas ¿Crees que este encuentro Con Nación Y esto que decías vos Recién Del profesionalismo Y esta charla Que tuvieron Durante 150 kilómetros De Santa Rosa Pico Pueda generar también Un entorno positivo En la cabeza De cada uno De los jugadores? Sí La verdad que Ellos vinieron Como muy motivados Y vinieron muy enganchados Con todo esto Y nada La Livas También a ellos Los engancha mucho Para poder jugar La única dificultad Que tenemos ahora Como una dificultad Bastante grande Es que nada Tenemos muy pocas sillas De básquet Los chicos de Pico Están entrenando En sillas de traslado Y bueno Eso está siendo Una dificultad Para nosotros Poder adquirir Sillas De básquet Están bastante Si bien Hicimos todos Los trámites Ahora para este Proyecto que hay De Nación De pedir las sillas Pero bueno No sabemos Si vamos a estar Incluidos Tengo una Si Hago la introducción Para la gente Que nos está escuchando Aquí en Comedios M1220 Para Deportes Radio Hablamos con Romina Iglesias Entrenadora De la Asociación Civil Deportiva Pampeana Entrenadora De básquet adaptado Si Joaco La saco un poquito Del básquet Sé que vos también Sos entrenadora De Powerchair Fútbol Continuás con esa Actividad Con qué equipo Nos podés refrescar un poco O ya dejaste Del Powerchair Y Lo dejé Este año La verdad que No Nosotros participamos De la liga Pero este año No Hay otro profe Que se está encargando De los chicos De los Pampa Aunque yo sigo conectada Y ayudando En todo lo que puedo Por supuesto Pero ya no Como la figura De entrenadora Dentro de lo que es El Powerchair Bueno Ahora Otro lindo deporte Y te traigo de nuevo El básquet Tiene esta planificación ¿Cuántos? Hay 15 jugadores ¿Cuántos varones? ¿Cuántas mujeres? ¿Cómo está conformado El equipo? ¿Qué edades tienen? Bien Tenemos jugadores De 16 años A 40 Está conformado Por Dos mujeres Y Trece varones La mayoría De 40 Tenemos dos La mayoría Tiene entre 16 y 25 años Y ahora Llegó un chico De provincia De Buenos Aires Que está muy cerquita Acá de La Pampa Que fue cuando El Chapo El primer entrenamiento Que estuvo con nosotros También Así que era la primera vez Que se subía A una silla de básquet Y le fue muy bien Así que Agradecemos Bueno A Ezequiel Que haya ido a participar Y bueno Parece que se va Se va a enganchar En esto De lo que es El básquet Y el Chapo Les dijo Bueno Quiero estar más En contacto Quiero saber Cómo les va Puedo colaborar Con algo ¿Cómo fue la charla Más institucional Emocional? No Dijo que Estaba Que iba a seguir En contacto Y que en todo Lo que nos podía ayudar Él iba a intentar Hacerlo Así que bueno Nada Lo tenemos muy cerquita Porque él vive Ahí en pico Así que Nada Lo vamos a tener en cuenta Sí, Cuoco No digo Las sillas Quiere colaborar ¿No? Debe tener contactos Debe tener Influencias Como para colaborar Con alguna silla Quizás Sí, eso Fue algo que le dijimos Porque bueno Él lo vivió Porque para que Se sentara en una silla Tuvimos que Los chicos Que se bajaran Sentarse Bueno Le expliqué Que las sillas Son todas diferentes Que tienen que ver Con cada uno De los chicos Además Valentín Gómez Que es un Muy buen jugador De ahí de pico Tiene una silla Que le hicimos hace dos años Pero hoy tiene 16 Y su físico ha cambiado Y le quedó chica Y bueno Pasan esas cosas también Quiero volver al principio Dijiste El Chapo 1 100 Escribió en Facebook O sea ¿Quién maneja la cuenta? Y alguien Alguien vio Dijo Che ¿El Chapo 1 100 Está escribiendo? ¿Cómo fue ese momento? Fue Fiorella La que le escribió Así que Sí Le escribió Por mensaje Por privado Y nada Cuando me mandó El audio Yo le digo No Es una broma Por no decir otra palabra No le dije eso Pero bueno No vamos a decir otra palabra Y bueno Y nada Medio que No le creíamos Y nada Bromeábamos con esto De que no podía ser Que qué sé yo Y bueno Así que Nos intentamos Después Él nos dijo Bueno Íbamos a hacerlo en febrero Él nos dijo Que en febrero Seguramente No iba a estar En Argentina Entonces Bueno Lo armamos Lo más rápido posible Porque yo creo Que para los chicos Fue Se habían quedado mudos No podían preguntarle Pero eran Sus caras Era maravilloso Creo que las nuestras También Obviamente Yo me mordía Por preguntarle 150 mil cosas Pero bueno No lo hice Por respetar A lo que él quería Que era el contacto Con los chicos Con los jugadores Sobre todo ¿Y la cara del Chapo Qué te pareció a vos? ¿Y la cara del Chapo? Creo que se fue maravillado Porque no pensó Se fue Se divirtió mucho Estuvo casi Tres horas Un sábado De la tarde La verdad que Desde una humildad Pero Nada En algún momento Desde afuera Yo no me di cuenta Pero de afuera Me decía Eran tu asistente Dice Vos eras la entrenadora principal Y él era tu asistente Es un lujo Porque bueno Yo hacía los ejercicios Y él Uno por uno Los iba corrigiendo Cómo poner la mano Cómo poder Cambiar el lanzamiento De no tirar con las dos manos De tirar con una sola De corregir el codo Entonces Nada De afuera se veía eso Yo No me percibí de esas cosas Porque bueno Uno está enganchado Con el entrenamiento Con los pibes Y demás Si no se da cuenta Pero bueno Un lujazo Si fue así Tremendo Que me dio el deporte Que bueno En esto Que hablábamos con los pibes De estos lujos Que te da el deporte Y de estos placeres Que te da Y la verdad que a mí El deporte Y mi profesión Me da todo el tiempo Muy bueno De estos placeres Bueno Algún día te va a aparecer Con Ginóbili ahí Seguramente Son muy amigos En una visita Por La Pampa Te aparecen todos Así que Esperemos Bueno Romina Te queremos agradecer Muchísimo Este contacto Con Paradeportes Saludo a Fiorella Corzo A Juan Cruz Colomber también A toda la gente De la Asociación Civil Deportiva Pampeana A estos 15 nuevos jugadores Bueno ojalá Que el año 2021 Los encuentre ya Disputando la Liga Argentina En la tercera división Comenzando a rodar Y que en poco tiempo Bueno Vayan pasando por la segunda La primera Bueno ojalá Algún día puedan Puedan llegar Pero bueno Lo más importante Conformar Este equipo deportivo Este grupo humano Que se puedan encontrar Y consolidar Allí Jugando al básquet O cualquier otro Otro deporte Así que Agradecerte muchísimo Este contacto Con Paradeportes Radio Bueno no Muchísimas gracias A ustedes Y bueno A disposición Y siempre es un placer Muchas gracias Por difundir Estos maravillosos deportes Muchísimas gracias Romina Te mandamos un beso grande Un beso grande Un beso grande Y así pasó Romina Iglesias Entrenadora De la Asociación Civil Deportiva Pampeana El Chapu Noción Estuvo allí En un entrenamiento Con los 15 jugadores Los 15 deportistas De este nuevo equipo Que va a estar compitiendo En la Liga Argentina De básquet Adaptado A partir del año que viene En la tercera división Bueno Una gran experiencia Para todos ellos Para todos los que participaron Así que Lo contó muy bien Romina Como fue todo El mensaje del Chapu A través del Facebook Tres horas estuvo ¿No? Un numerito Tres horas Allí La verdad que Muy bien No se denota Una gran predisposición De parte de Andrés Chapu Nocioni Haber participado Del entrenamiento Vamos a ir Si les parece muchachos Al primer corte De Paradeportes ¿Cómo? Es importante Que los deportistas Grosos Visiten a los chicos Les hablen Y no es Yo me pongo En mi humilde lugar No es algo tan complicado Que cada tanto Vayan las figuras Hablar con los chicos ¿No? No parecería tan difícil No es complicado Bueno Alimenta El espíritu El alma De cada uno de ellos Los potencia Los visibiliza ¿No? La realidad Una foto Un encuentro De estas características Todo lo que genera ¿Sí? Entonces Es un win-win Un win-win Un win-win para Para Nocioni Para el equipo Para el deporte ¿Sí? Claramente Nadie pierde En esto Y es un tiempito Es un rato De poder estar Y bueno Tal vez Cada uno de esos deportistas Después se quiera involucrar Un poquito más Y no solamente una visita Y no solamente una visita Que es importante Esa visita Pero en una de esas Le pica el bichito Y se meten más A desarrollar Y a colaborar Así que bueno Vamos a ir ahora Al primer corte De Paradeportes Radio ¿Sí? Porque ya venimos Dijimos al principio Y acá ya lo estoy viendo Ya está enganchado ¿Sí? A nuestro segundo invitado Federico Pablo Rossi Lo vamos a hablar con él Deportista De tiro con arco adaptado Que es un deporte Que hoy anunciaron Que vuelve A los Juegos Parapanamericanos Así que vamos Al primer corte De Paradeportes Y enseguida Hablamos con Federico Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Triplicamos las camas De la unidad De terapia intensiva Instalamos 47 camas aisladas Armamos un hospital De campaña Y sumamos más De 150 camas De centros De baja complejidad Seguimos trabajando Para cuidarte La posada Morada Dos Ventos Te espera en Pipa La mejor playa Del nordeste de Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Y 3 piscinas circulares En medio de un jardín tropical www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar El mosquito Que transmite el dengue Se cría en recipientes Que juntan agua Para prevenirlo Eliminá Da vuelta O tapa baldes Latas Botellas Y neumáticos Que no uses Y que puedan acumular agua Lava el bebedero De tu mascota Todos los días Destapa las canaletas Rejillas Y desagües de lluvia Rellena con arena Los portamacetas Desmaleza jardines Y patios Que el mosquito No se críe en tu casa Evita que se reproduzca Más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11-5050-0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Con Google Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número uno en turismo Deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Gold Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Gold Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida Más fácil Y en familia Con Go Gold Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Gold En Casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia Para vos Que venís juntando ganas Hace meses De encontrarte Con esos lugares Que tanto amás De reencontrarte Con tu familia Con tus amigos Con esas personas especiales Que están a kilómetros De distancia Vos Que estás esperando Revivir esas vacaciones Soñadas Y esas escapadas Que te hacían sentir libre Esa sensación Que hoy cobra Mucha fuerza Y te entendemos Por eso estamos adheridos Al plan previaje Para que compres ahora Tus pasajes para viajar En 2021 Y recibir un 50% De crédito Para reutilizar En turismo Ingresá en nuestra web www.nuevachevalier.com Barra pre Guión medio viaje Para conocer más Si estuviste en contacto Con un caso positivo De coronavirus Hacete el test Para más información Entrá a Buenosaires.gov.ar Barra test O chateá con la ciudad Al 11 50 50 0 147 Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Seguimos en Paralímpica Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino 21 a 42 Recién hablamos con Romina Iglesias Entrenadora De la asociación civil Deportiva Pampiana De básquet adaptado Y ya tenemos aquí conectado A otro deportista Muy importante De la República Argentina Federico Pablo Rossi Uno de los pocos tiradores Tiro con arco Que tuvo la posibilidad De competir en los Juegos Para Panamericanos De Toronto 2015 En Lima Este deporte quedó afuera Y hoy anunciaron Que el tiro con arco Adaptado El paratiro Vuelve a los Juegos Para Panamericanos Así que bueno Queremos hablar con Federico Lo vemos seguramente Muy contento Por esta posibilidad De volver a competir En un juego Para Panamericano Federico ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido a Paralímpica Radio ¿Cómo va todo? No, hola Buenas noches Maxi Un gusto saludarte de vuelta Y muchas gracias Por el espacio No, por favor A vos Bueno, ¿cómo te tomó la noticia? ¿Sabías? ¿Estabas esperando? ¿Te sorprendió? Algo ya Digamos No se había adelantado Pero todavía no era oficial Así que hasta que no sea oficial No podíamos Digamos Estamos ahí en la expectativa Así que bueno Hoy cuando dimos la noticia Una alegría Una alegría que la vuelven a incluir ¿Qué significa que un deporte Esté en un juego para Panamericano? ¿Cuánto influye En la calidad del deporte? ¿En la motivación del deportista? ¿Con las miras en un juego paralímpico? Creo que es muy importante Digamos Es como que Te da como otro aliento A seguir mejorando Y a seguir entrenando Y a Y a querer seguir representando al país Que me parece que eso es un poco El bichito que nos pica Es como que falta un eslabón, ¿no? Porque hay torneos panamericanos Hay mundiales De repente Si hay una zona gris Hay un vacío Con un juego para Panamericano Con lo importante que es Y después viene un juego paralímpico Así que Se hace más difícil también Entiendo La clasificación para un juego Sí Incluso En lo que era la clasificación Para Si no me equivoco Para Tokio Bueno Que después obviamente se suspendió Fue bastante complicado El tema de la clasificación Porque no va a haber No van a estar incluida en Lima Si hacía Como bastante dificultoso Incluso tuvieron que No inventar Pero Digamos Poner un torneo intermedio Como para ver A ver quién Digamos Como para Seguir clasificando a arqueros Porque no No estaban Todas las clasificaciones todavía Así que Bueno Finalmente se suspendió El torneo ese Pero Sí Digamos Es una instancia Bastante importante Como para Llegar a un juego Paralímpico después Estamos hablando con Federico Pablo Rossi Deportista de alto rendimiento Representó a la Argentina En los Juegos Bueno En mundiales Y en torneos Y también en los Juegos Para Panamericanos De Toronto 2015 En tiro con arco Se dice Arquero ¿No? Al deportista Son arqueros Así es El nombre ¿Cómo se llama? Arquero Tiradores con arco Sí Tiradores Tiradores con arco El tirador de pistola También ¿No? Entonces El con arco Es distinto Bueno No sé si Siempre agregamos El con arco Hasta Sí Sí Hay que agregar ahí Porque si no Es otra Es otra historia Bueno Juaco Tenés una pregunta Hola ¿Cómo andás Tanto tiempo? ¿Todo bien? Hola Juaco Un gusto Bien Quería que Bueno Que nos cuentes ¿Qué pasó Con la disciplina Que practicas Desde Toronto 2015 a hoy Si vos sentís Que se estancó Que creció Más lento De lo que esperabas O si realmente Va por los caminos Que vos pensabas Que iba a ir avanzando Sí Es como que Digamos De a poquito Se fue moviendo Incluso Bueno Este año En la federación Se generó Un comité Paralímpico Que está dedicado A toda esta parte Del tiro con arco Desde War Archery America Se hizo Un encuentro En el que Participaron Varios tiradores De acá Argentina Incluso Uno de los tiradores Si no me equivoco De Junín De los Andes Que estuvo Participando Alcanzó Las distancias Finales Así que Ahí digamos Tuvimos un representante A nivel América Si se quiere Y recientemente Hicieron Digamos Desde la federación Se hizo Un encuentro Entre todos Los arqueros Del país Fue más que nada Digamos Como para empezar A juntarlos Y se juntaron Alrededor de Veinte tiradores O una cosa así Así que De a poco Se van jugando Tiradores Y esperemos Que para Santiago Haya alguno Digamos En condiciones De poder competir Y de clasificar Obviamente ¿Cuántos tiradores Hay más o menos Hoy en Argentina? Estás vos ¿Y cuántos más De paratiro Con arco? Y Tiradores Que están En actividad Y compitiendo Si no me equivoco Ahora Digamos Yo Y Hay Cuatro chicos Cuatro o cinco chicos más Y hay muchos chicos Que recién se iniciaron Que bueno Ya también De a poco Empezar a competir Cuando ustedes compiten Compiten exclusivamente Dentro del deporte adaptado O también Se mezclan Junto con el resto De los De los tiradores Entendemos que es un deporte Más que Más que inclusivo Integrador ¿Verdad? Donde pueden Las características Son las mismas Sí Digamos En prácticamente Otros torneos Incluso a nivel internacional Cuando se compite Digamos Por ejemplo En el torneo Panamericano De tiro con arco Se tira una clasificación General Y después Se hacen dos eliminatorias En las que se compiten Todos contra todos Convencionales Y para Y después Otra eliminatoria En la que se tira Digamos Los convencionales Por un lado Y los para Por el otro Así que Es un deporte Totalmente inclusivo Bien ¿Cuántas categorías? Contémosle un poquito A la gente Para que Ir metiéndonos en el deporte El cómo se juega ¿Cómo se juega El tiro con arco? ¿Cuáles son Las clasificaciones Que tiene? ¿Qué características? ¿Ahí nos escuchás? ¿Hay Fede? A grandes rasgos Se divide en Compuesto y recurvo Femenino y masculino Compuesto y recurvo Es el tipo de arco Que se utiliza Bien En recurvo Se tira a 70 metros Tanto masculino Como femenino Y en compuesto Se tira a 50 metros También masculino Y femenino Y hay otra categoría Que es W1 En la que También se tira Digamos Tiene algunas Pequeñas diferencias Digamos También se tira a 50 metros Con otro tipo de blanco Y hay Unas diferencias Con Con la composición Del equipo Pero Digamos Esos A grandes rasgos Las categorías Que hay Bien ¿No tiene tanto que ver La discapacidad De la persona Sino el tema Del arco? No La discapacidad Digamos Que hay una Clasificación internacional Pero por ejemplo En compuesto Open Que es la categoría Que tiro yo Hay tiradores En silla de ruedas Hay tiradores Con alguna Amputación Por ejemplo Que tiran parados O también pueden tirar En silla de ruedas Hay Tiradores Digamos Con diferentes Discapacidades Digamos Dentro de una categoría Puede haber Digamos Incluyen Diferentes Discapacidades Todo mezclado Bien En Río de Esmero Vimos a un deportista Creo que era inglés O de Estados Unidos Sin brazos Que tiraba con Con los pies Sí ¿En qué categoría Se ubica Ese deportista? Aparte la invocaba Toda Sí Increíble Matt Es de la película Norteamericano Sí Tira en la misma categoría En la que tiraría yo Compuesto abierto Compuesto abierto Bien Impresionante ¿No? El tema de tirar ahí Con los pies A 50 metros Y tirarlo Aparte es muy bueno El tipo Sí Incluso Después De Creo que fue después De Toronto Si no me equivoco Creo que estuvo Intentando Clasificar a la selección Nacional Convencional Así que Ah, bueno Tenía condiciones Como para llegar No sé después ¿Qué habrá pasado? Bien Ese caso Siempre lo vemos También en las redes Y demás Y llama la atención La habilidad que tiene Así como también Hay un jugador De tenis de mesa Un egipcio Que juega También no tiene brazos Y juega con la boca Se pone la paleta En la boca Y juega Autosuperación Alguna vez Cuando hablamos Aquí en Paradeportes Con vos Previo a Toronto Y después de Toronto Hacías mención A la palabra Autosuperación Lo que significa El tiro con arco La concentración La disciplina Bueno ¿Qué significa El tiro con arco Para vos? Sí Es un poco Trillado el término Pero es un poco eso Digamos Es un deporte Que Se llega a resultados Por la repetición Y la constancia Así que Digamos Es un tema De autosuperación Constante Tanto a nivel Físico Y más que nada Mental Digamos Es un aspecto Que Que hay que tener Bastante en cuenta ¿Y cómo Es tu aspecto Físico y mental? ¿Cuál es tu fuerte? Y digamos Estoy trabajando En este momento La parte Mental Con psicólogos Y Me están Ayudando Con ese tema Porque digamos Hay momentos Incluso Digamos También En entornos Internacionales Que Se llega Con Cierta presión En mi caso Por ahí Medio autoimpuesta Digamos Que hay que trabajar Para estar en el momento De la línea de tiro Como para Estar más tranquilo Y poder concentrarse Digamos En lo que Tiene que hacer uno Así que si Es un tema Bastante Digamos Complicado El tema mental En el tiro Con arco Le voy a preguntar a Joaco Tiene una pregunta Estamos hablando Con Federico Pablo Rossi Deportista De alto rendimiento Tirador Con arco Va a estar Seguramente Ahora que Los Juegos Para Panamericanos De Santiago De Santiago 23 Volvieron Está una vez más En el programa deportivo Esta disciplina Así que La posibilidad De que Federico Vuelva A un juego Y también La ilusión De París 20 24 Porque nos habías Dicho en su momento Tengo una deuda Con los Juegos Paralímpicos O sea Eso sigue pendiente Sigue Está ahí En tu cabeza Sí La idea Es Lograr Estar participando De algún Juego Paralímpico Esperemos Que se dé En París Así que Bueno Las ganas Y el esfuerzo Y Todo lo que se está haciendo Todo el trabajo Está encaminado A eso Así que Bueno Esperemos Joaquín Una pregunta Para Federico Sí La última vez Que hablamos Con Federico Él Dijo Que tenía ganas De involucrarse Más En el mundo Paralímpico Y ser dirigente Ayudar De ese costado ¿En qué quedó Eso Fede? Disculpa Joaquín Se me cortó Un cachito No alcanzé A escuchar Involucrarme No La última vez Que hablamos Dijiste que Te gustaría Comprometerte Más con el mundo Paralímpico A aportar Desde la parte Dirigencial Seguís pensando Lo mismo Te gustaría A aportar Desde ese costado Ahí pudiste escucharse Sí Bueno Hace un tiempo Estuve Participando Fui miembro De la comisión Directiva Del COPAR Después Bueno Por problemas Personales Digamos No Se me complicaba Concurrir A la reunión Y todo Y decidí Presentar La reunión Pero sí En un futuro Sí Me gustaría Digamos Como poder Ayudar Y Aportar El conocimiento Que uno logró Digamos En la parte Dirigencial Así que Veremos en un futuro A ver cómo Se da Ese tema La idea Sigue estando Así que Bueno Veremos más adelante Bueno Más adelante Entonces seguramente Te vamos a estar viendo En los próximos Juegos Paraparamericanos Fede Queremos charlar con vos A partir de esta noticia Del anuncio Del programa deportivo De Santiago 2023 De los Juegos Paraparamericanos En los próximos Juegos Paraparamericanos Después de la ausencia En Lima 2019 Bueno El tiro con arco Vuelve Y vos que sos Hasta ahora Nuestro máximo representante De esta disciplina Queremos hablar con vos Sobre las sensaciones Y la alegría De que tu deporte Vuelva al programa deportivo De los Juegos Paraparamericanos Así que te mandamos Un fuerte abrazo Saludarte Desearte también ya A esta altura del año Muchas felicidades Y que el 2021 Venga con todo también para vos Bueno Joaquín Maxi y Joaquín Muchísimas gracias Por el espacio Y también felicidad Por ustedes Y muchas gracias Por seguir difundiendo El deporte paralímpico Por favor Un placer Federico Muchísimas gracias Y así pasó Para Deportes Radio Nuestra segunda entrevista Federico Palorossi Deportista de alto rendimiento Deportista de tiro con arco Así que bueno Estuvo en Toronto 2015 En su primera participación En un juego Paraparamericano Y ojalá que pueda estar También repitiendo En Santiago 23 Y cumplir el sueño De estar en un juego Paralímpico Ojalá que sea En París 2024 Tenemos Hablamos de Nico Carrizo Hablamos del programa deportivo De Santiago 20 23 ¿Sí? ¿Tenés ahí a mano Los deportes Que van a estar En Santiago? Dale Bien Vamos de a poco Atletismo Básqueto Que también debutó En Lima Tenis de mesa Tenis en secha de ruedas Tiro para deportivo Que también debutó En Lima Y tiro con arco Que es el cambio ¿No? Ingresa el acorde para volei Y tenemos el ciclismo Tanto de pista Como de ruta Así que El cambio es La salida del para volei Que sorprendió muchísimo De nuevo Mucha bronca No porque entró El tiro con arco Sino mucha bronca Haberse quedado afuera El para volei Un deporte Especialmente en la Argentina Que Recordemos En 1996 Jugó en Atlanta 96 Después Desapareció un poco Del mapa deportivo Y desde hace unos años A través de Laura Cometo Empezó A desarrollarse La liga argentina Hay distintas escuelas En todo el país Y tenía una gran esperanza De poder armar un equipo Para los Juegos Paramericanos Prácticamente No había dudas De que es un deporte Aparte Tiene una convocatoria Impresionante En cada una de las competencias La posibilidad De que Bueno De que esté De que estuviera Digo No era uno De los candidatos Como para salir Teniendo en cuenta La presencia que tiene En todo el continente Pero bueno Decisiones políticas Va a apelar El comité Parapanicano Parapan Va a apelar Esta decisión Difícil que Prospere Este tipo de decisiones Se toman Se toman Y después Es complicado Una vuelta atrás Pero bueno Lamentablemente Para el Para el Para volei Y para el Para volei Argentina Es un Un problema Que se presenta Y también Una desmotivación Porque también Significa El armado De la selección Nacional Con vistas A los Juegos Paramericanos Pero bueno ¿Qué nos queda pendiente? ¿Habías dicho Nico Los premios Cóndor Los nombres? Los tiramos Si querés Tíralo rápido Tiene un minuto Y cerramos Bien Deporte Adaptado Masculino Gustavo Fernández De tenis adaptado Fernando Evers De tenis de mesa Y Raúl Grosso De ajedrez Deporte Adaptado Femenino Maitén Ardiles De paracarate María Laura Belvedere De tiro deportivo Y Valeria Simone De ajedrez Perfecto Los premios Cóndor Ya estamos cerrando El programa Nos quedan Uno o dos programas Ya para Para cerrar Dos programas Para cerrar la temporada 2020 Y bueno Nos despedimos El agradecimiento Como siempre A todo el equipo periodístico A Joaquín Finat A Nicolás Carrizo A Damian Schneiderman Y agradecerles A Romina Iglesias A Federico Palo Rossi Nuestros dos invitados Por estar hoy aquí En Paradeportes Y a todos ustedes Los invitamos Para que nos sigan En Paradeportes.com En todas nuestras redes sociales En Twitter En Facebook En Instagram También en las redes De la Fundación Paradeportes Y para cerrar El agradecimiento Una vez más A Carlos Lugano Y a Guillermo Petrucelli De Responsabilidad Social Comunicativa Por la distinción Que hoy le entregaron A Paradeportes Como medio de comunicación Del año 2020 Le mandamos un fuerte abrazo Gracias por escucharnos Esta nota Este programa En un ratito De nuevo va a estar Publicado en Facebook Para todos aquellos Que a las 21 No lo puedan escuchar Bueno Les va a llegar El alerta De nuestra fanpage Que tiene más de 110.000 seguidores A todos ustedes Muchas gracias Y el próximo miércoles A las 21 Nos encontramos Una vez más Aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y paralímpico Argentino En Paradeportes Radio Acabar En Paradeportes Radio Anarchy En Paradeportes Radio A las 21 En Paradeportes Radio En Paradeportes Radio